Somos Rocky Power, vuelo de Aeroparque Otra city no se espera, sigo let's go Vengan a buscarme, estoy llegando tarde Más despacio, wait me, afuera está raining La leve can go crazy Fuck that, voy a donde te, solo quiero estar bien con vos En un dream song, con B-Long, nos fuimos al siguiente destino Shari, no importan las horas, estamos juntos a toda hora El me muestra cosas normales, yo vi anime del 2000 Fume uno que de medio corki, si te das cringe, don't blame me Uh, dice que entiende, pero nah And then I go back in like, uh, no estoy ni bien ni mal estoy, man Otra vez fuck it, eh, ok Recién empieza la noche, oh qué monota de coque Te gira tomando aviones, si estoy con vos el resto Fuck it, dejo el alma en el mosh pit, quiebro pollando limpia skin Me despierto, kinda horny Chari, let me know, si nos vamos o no Si quieres me quedo ahora Pero de often me voy, tengo un par de yo La gente me espera afuera Más despacio, wait me Afuera, tan rainy Fuck it, voy a donde estés Solo quiero estar bien con vos Subtitulado por Jnkoil